Hoy lo importante es buscar que la iniciativa y el proyecto pase en este debate en condición. Hemos hablado entre todos los ponentes y recorriendo las actitudes principales de las personas que han presentado muchas proposiciones de banca mensajía, y diríamos que hay un acuerdo en términos del primero, de eliminar la resolución del título del artículo segundo, segundo, que se genere una subcomisión que sean los ponentes además de las personas que quieran intervenir, de las diferentes expresiones políticas que tiene la comisión, para que haya garantía, garantía de que se discutan y las conclusiones que se generen en la subcomisión sean tenidas en cuenta por los ponentes para segundo debate en plenaria. Y tercero, el debate en plenaria. Esa es como la propuesta básica que salvaría, digamos, el momento del proyecto, y garantizamos que estamos dando hoy ya que sale de comisión aprobada, con solamente el retiro de la palabra de reducción del título, en la segunda ponencia, y en el artículo segundo. Vale, no sé si también el doctor nos queda referir algo. Gracias, doctor. Doctor, ahorita todo tiene usted la palabra. Sí, esto es importante porque después de la cantidad de proposiciones que hay, con los ponentes hemos llegado a ese acuerdo que es lo más seguro para que pueda continuar el avance del proyecto y pueda llegar a la plenaria en cámara sin arriesgarlo en los tiempos. Entonces, entendiendo eso, hay que dejar una constancia importante, y es que en esa subcomisión donde se discutirían las proposiciones hoy radicadas, debe quedar la mayoría completamente de acuerdo con que se incluye cada cambio. Yo insisto en que vamos a tener que dar una discusión frente a la palabra exportación ahí. Pero en general hay varias proposiciones, incluso hay unas muy valiosas, que pueden mejorar el proyecto. La razón por la cual lo importante es que salga aprobado hoy con estos dos cambios que ya acordamos. Eliminar la palabra reducción para que quede simplemente eliminación, y esa subcomisión entonces garantiza esa discusión, y al final de esa discusión se incorporen esos para la ponencia de segundo debate. Lo importante es que hoy lo votemos para que así quede aprobado y no corramos el riesgo. Hoy tiene que salir aprobada esa ponencia con estos dos cambios únicos aceptados. Muy bien, compañeros. Votólogo de Alberto, ¿cómo es tu luz de la palabra? Gracias, señor presidente. Bueno, yo, pues hicimos como una especie de línea de acuerdo aquí, para que en el transcurso, mientras llega a la plenaria de la Cámara, introduzca una modificación, es que yo voy a pedir que se me ha quedado dos o tres minutos, porque creo que es importante. Yo, ustedes han visto que estaba más exacto al debate, que a ti, más o menos yo no soy ponente, no voy a decir nada ponente. Entonces, simplemente, pues como miembro de esta Cámara de Ley, la escriba mi opinión. Yo les quiero contar que yo trabajé con Alberto durante unos 20 años. Yo creo que los eventos cuadrados de placa plana de Alberto Cemento, de Cierro Rastro y de divisiones de oficina de Alberto Cemento, que yo instalé en Medellín, no están escritas. Entonces, en ese sentido, pues podrían hasta acusarme de muchas cosas, porque trabajé con eso. Y fui testigo del debate de los productores de fibra de vidrio, contra los productores de albestos, contra los productores de fibra de vidrio. Porque en sentido estricto de la palabra, toda partícula mineral de ese tamaño, como el que se produce con los cortes de albestos, o de fibra de vidrio, o de bandosa, o de bandosillo, termina siendo carcería. Y entonces es obvio que las sociedades civilizadas tienden a desestimular el uso de partículas o de sustancias que produzcan cáncer. Y ojalá la preocupación que la ciudadanía tiene sobre el albestos se prolongara, se extendiera a otras cosas. Por ejemplo, hay estudios más contundentes sobre el daño y el efecto cancerígeno y de otros daños que hacen, por ejemplo, el glifosato sobre la salud humana, y no solo el asociado por aviones de manera masiva, sino el que usa a la gente en los jardines, el round-up, que es el nombre con el que se conoce como el sermente. Y hay una serie de sustancias que yo creo que la sociedad... Las EPS son más peligrosas que todas. Entonces, pero yo tengo una preocupación. Yo creo que el albestos, dijéramos, incluso estuvimos en la oficina, la caída de la producción y del consumo mundial de albestos es dramática. O sea, los que estén produciendo albestos tienen que ir pensando en salirse del negocio porque ha venido cayendo en el mundo el consumo y la producción, porque es un material de difícil manejo. Porque el... Es decir, yo voy a decir una cosa que puede ser incongruente, pero aquí no hay prueba de que nadie se haya enfermado el cáncer porque ha venido en la caja. Si el albestos no está proceso antiguo, dinámico, revuelto particular, es una cosa que no... Que se insulsa. Pero bueno, el procesamiento causado en todas las personas que trabajan alrededor de... o viven alrededor de donde se procesa, que es necesario eliminar. Por eso, yo incluso vamos a votar la proposición tal como venía del Senado con algunas modificaciones que enseguida va a mencionar. Quiero mencionar otra cosa. El albestos se produce en mi departamento, en el municipio de Campamento. Y aquí el senador Juan Diego Córden lo dijo con claridad. Él exagera un poquito, los países somos un poquito exagerados que Campamento y Arumán dependen de la mina, pero Campamento depende de la mina. Campamento es un municipio que el día que se cierre la mina quedan 250 trabajadores, sin nada que hacer, 250 trabajadores que tienen prestaciones sociales y que tienen estabilidad. Y queda una actividad comercial y social que hay alrededor del albestos que queda eliminada. Entonces, de eso no hemos hablado, yo creo que de eso no hemos hablado, porque las medidas que tiene el proyecto de ley y las dos ponencias, tanto la que presenta el doctor Torres, como la que presenta la mayoría de ponentes, tiene una ponencia enorme, que yo creo que hay que parar de volar, que vamos a hacer con los mismos avaladores. Y con la cantidad de talleres informales que hay en Bogotá, que producen discos con albestos para pilotos y para buenos de carros, de carros viejos y de carros nuevos, sobre todo de carros viejos, que no les importa, no les consigue la pasión. Es una cantidad enorme de personas que derivan su sustento de ahí y que, pues, ofrecen que prohibir el albestos, lo prohibimos, pero en la misma ley debe haber una serie de disposiciones que garanticen que el gobierno nacional que le aparece, que parece tan dolido con el tema del albestos, pues entonces se compromete también con los que van a quedar desempiados. ¿Cómo vamos a hacer con esa gente? No más como los 200 trabajadores de la mina a las brisas, de camo a menos. ¿Cómo vamos a hacer con la cantidad de gente que vive de la fabricación? No digo de los talleres, porque los talleres de Brenos, finalmente, si se acaba el albestos, vendrán discos de Breno con otro material y entonces los mecánicos tendrán otro ocupación. Es el más fácil. Pero el de las fabricitas informales y formales que hay en Bogotá, sobre todo, que producen discos y para el frágil, ¿qué vamos a hacer con ellos? Esa es una cosa que responsablemente tenemos que introducir en la ley, porque si no, entonces, bueno, estamos armando 170 vidas al año y el mundo que le está distribuido. Bueno, eso es muy importante, pero con esa gente de cerca de las cuantas más muertos podemos causar, ¿cuánta gente vamos a empujar para la delincuencia, para la ilegalidad? Y ese es un tema que entonces uno no puede hacer una acción positiva que genere un daño igual o mayor que estamos evitando. Así que yo les pido, compañeros, que el acuerdo que hemos hecho de que de aquí a aquí, o sea, lleguemos a la plenaria, introduzcamos una serie de exigencias al gobierno nacional para que estos trabajadores que van a quedar cesantes tengan una reubicación. No son muchos. No estamos hablando de cientos de miles, pero sí estamos hablando de decenas de miles, que no son un problema, dijéramos, de gran envergadura para un Estado, por lo que han sido un Estado fallido y mal manejado, pero no es un gran problema que le podría resolver y si le ponemos seriedad a la media geográfica. Gracias, señor presidente.